veamos a esta se está grabando vamos tenemos que ir de nariz ahora no tenemos más el maite que así que vamos a sufrir como una puta si encima es que estamos manejando a la chica no me jodas hace más sentido a punto me hechazo encima me hechazo de lentitud joputa está ganamos bastantes puntitos os recomiendo enviar ahora aquí yo diría que no sé hasta nivel 10 por ahí no creo porque eso es otra cosa que tiene este juego es como el final fantasy 5 es de subida nivel lenta al principio bueno no como de final fantasy 5 pero si al principio del juego es como el final fantasy 5 es de subida de nivel lenta el juego después ya se hace de subida de nivel rápida pero descuiden no es la jodienda del final fantasy 5 que todo el juego es una subida de nivel lenta los personajes sube muy lento de nivel tanto que te da sida a jugar ese juego y es que es así me dio sida a jugar ese juego ese juego es una pesadilla la historia está bien pero es que si ese juego es una pesadilla y es que además estamos comparando el antecesor con el sucesor habilidades magia que al principio del juego tierra va a ser la única que puede usar magia y después más adelante vamos a poder conseguir esternos que son invocaciones pero aparte no las podemos equipar y los demás personajes del juego van a poder aprender a usar magia hay algunos que no pero otros que pero la mayoría si puede aprender la mayoría de personajes si puede aprender magia creo que sólo hay unos hay un solo personaje que no puede aprender magia que es un marón que es un set y si es un set y así que imaginaos en este punto juego podemos tener un set y como personaje así que un como vio que siempre me están interrumpiendo con chis madre tío es que yo no puedo creer tío que siempre me están interrumpiendo interrupción que flipas que tengo que poner en la puerta un cartel que diga no entrar no hacer una mierda de ruido estoy grabando putos hay aprendió pura que es para curar en cómo es esto veneno la magia también eh vamos a tardar que flipas para aprender una magia nueva eh creo que ahora hasta que nos lleguemos a nivel 14 no vamos a aprender una magia eh así que imaginaos lo que es la jodienda por eso están los espers que los espers también le podemos equipar a algunos a terra bueno algunos todos y así como es esto aprender más rápido a las magias ahí vamos a que están villano del juego este juego se divide en 12 ya que al principio de la primera mitad esta digamos que es como un antagonista secundario pero después en la última mitad la segunda ya es un personaje que Pero después que esta se vuelve villano principal, así que imaginaos, aquí está el emperador Gestalt, no sé como decir su nombre así que le voy a decir así, lo mejoran, que es básicamente el Palpatine de Final Fantasy 6, ahí tenemos a los clones, la legión 501, el puño de Vader, son todos clones, no son humanos como el resto, son clones de Jango Fett, o como le dicen por estos lados, Jango Fett, es que en serio, algunos nombres, es que sinceramente tendría que decirles que igual que en España, en España se dice Jango, pero por estos lados se dice Jango, Jango Fett, aquí tenemos a Loque, Loquete, el puto ladrón del juego. Y le molesta que le digan ladrones, prefiere, digamos, buscador de tesoros, algo así como arqueólogo, el puto este. Y también es el guaperas del juego, eh. Ya les dijimos. Bueno, se llaman los replicantes, pero es la alianza rebelde, no me jodas. Hay un puto imperio, hay unos rebeldes, es la alianza rebelde, no me jodas, tiene que ser eso. Ah, ah, sácala, pero no te la folles, puto, que te conozco. Y bueno, ahora, después que se una Loque, vamos a tener que ir a Figaro, que es un castillo en el desierto, así que, ya se imaginan la locura de este juego. Y ahora, este momento, acuérdense de este momento, porque esto es más bien una práctica para, más tarde en el juego, tener una batalla, digamos, de verdad. Los Mouris, que ahora nos vienen a ayudar. Uno de estos Mouris se va a unir más tarde al grupo, eh. Sí, para que la gente entienda, eh. Y bueno, ¿cómo organizo yo los grupos? Muy fácil. En este caso, la batalla es más fácil, así que pongan un Mouris aquí, y pongan al otro Mouris ahí. Y se hacemos con una especie de línea de defensa, para que no ataquen a terra. Con lo que intenten robar todo lo que puedan a los enemigos. Y los Mouris también, usan armas que más más tarde, varios personajes van a usar, por lo que nos hacen algún spoiler. Sí, así de fácil es esta batalla, pero después, llega un momento en el juego en el que no va a ser tan fácil, eh. Pero bueno, vamos a seguir spoileando cosas del juego, eh. ¿Por qué el Imperio está tan interesado en Terra? Porque Terra es un híbrido. Es un híbrido entre Esper y Humano. Y si más tarde en el juego ella va a poder transformarse en un Esper y podremos usarla en combate. ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! Y ahora a Narche no vamos a poder entrar hasta muchísimo más tarde en el juego. Bueno, no tan muchísimo, eh. Si no, dentro de unas bastantes partes no vamos a poder entrar en Narche. Así que, disfrutad estas partes que estuvimos en Narche. Pero bueno, la apnesia de Terra es debido a la corona de esclavitud, o titiritera, o como quieran llamarla. Que aunque bueno, en la escena nos muestran que se la pusieron no hace mucho. En realidad, Terra lleva esa corona desde que el Imperio la encontró. Porque el Imperio invadió el mundo de los Espers. Y entonces los Espers cejaron su mundo, la puerta. Y los padres de Terra y Terra quedaron en el mundo de los humanos. La madre de Terra murió. Y el padre de Terra, que es un Esper, está siendo usado como combustible para los Magitec. Que son las máquinas que usamos en la parte anterior. Esto es básicamente lo mismo que vimos en el Final Fantasy V. No me acuerdo que era la primera ciudad en la que estaba el puto Sock. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Es como una sala para explicarnos las mecánicas del juego. Ah, espeta, espeta. Vale, no hay nada. Hay que fijarse algunas veces en las cajas. Porque este juego tiene más cosas ocultas que el Final Fantasy V. El Final Fantasy V apenas tenía muy pocas. En este juego hay bastantes. Es más, creo que hay dos elixires que podemos conseguir gratis y sin tener que pelear en los relojes. Como ven, la diferencia del Final Fantasy V en este juego es muy fácil matar a los enemigos. No te cuesta nada. En cambio en Final Fantasy V te cuesta un cojón vencer a un puto enemigo. Aunque sea, no sé, un duende de mierda. Te cuesta. Este castillo es Figaro, el reino de Figaro. Y es nuestro siguiente localización. Los alaclanes estos pueden envenenar, eh. Tengo cuidado. Mira. Ja, ja. Ja, ja. Ah, pollo. Y pasta, pasta nos da de manera colosal, eh. Mira cuánta pasta tenemos. Y eso que hemos empezado el juego. Recién.